¿Quién tomaron una decisión? Ah, bien triste. No me digas. Lucero ya está soltera. No me digas. Este 2023 más lleno de rompimientos, Flaco. De verdad, ya lo habíamos dicho en el último truene, que fue el de Ricky Martin. Ya no creemos en el amor y seguimos no creyendo en el amor. Y desde el amor dicen que terminan esta relación de... ¿Qué llevaban, Flaco? ¿Unos 10, 11 años? 11 años, 11 años. Oye, me encanta porque todos los comunicados que hemos visto en el 2023 empiezan casi igual. Como que dieron el machote. No, pásamelo, Andrea. Pásamelo, Ricky. Entonces pásenmelo a mí, Flaco, por si un día no jala esta situación. Que nos quedan unos mesecitos del 2023. A ver, échale una leidita. Oye, ahí va, mira, dice. Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, así le decía de cariño, Micho y yo, queremos compartirlas que han decidido terminar esta relación. Dice, los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. Ojo, que están diciendo que ojalá sea temporal, que van a tratar de arreglar las cosas. O sea, en plan Andrea Legarreta. O sea, como que veamos, veamos si en un futuro funciona. Pues hacen bonita pareja y pues mi chica nada perdida. Si no conocen a Michael, pues es el sobrinito. Es nomás, es el sobrinito ahí de un millonario que conocemos todos. Ojalá que sí, porque se veían muy contentos y pues siempre estamos esperanzados en seguir creyendo en el amor eterno. Pues a mí me gustaría entonces que mi Jario se ponga las pilas, que el lucerito a mi Jario le diga, oye, pa, ahí está, mira, solita mi mamá. ¡Qué onda, qué onda perdida!